El próximo domingo hay un cambio de horario. ¿Saben qué hora es en Fresnillo? Es la hora del cambio, es la hora de la alternancia. Llegamos al inicio de una contienda, de una contienda política que se antoja muy positiva para Fresnillo, una contienda que se antoja muy positiva para México. Acabamos de escuchar las palabras de un hombre que en esta semana recibió cinco gratas noticias, cinco gratas encuestas que ponen a Enrique Peña Nieto en la ruta irrefrenable de ser el próximo presidente de México. En esta coalición, compromiso por México que lleva como bandera el partido revolucionario institucional de la mano del partido verde ecologista de México debo decirles que es un servidor y que todos ustedes somos parte del equipo ganador de Enrique Peña Nieto somos parte del equipo ganador que quiere que regrese a México la paz social y que regrese el bienestar económico de nuestras familias y agradezco por supuesto la presencia de los jóvenes de Presnillo muchas gracias de todos los jóvenes hay algunos jóvenes por allá que están ya medio calvos también muchas gracias por supuesto agradezco la presencia de mis amigos de mis amigos los mineros muchas gracias en verdad les apreso agradezco por supuesto la presencia de todos ustedes de líderes de colonias líderes de comunidades gente que se están sumando todos los días a este proyecto ganador que encabezamos en el primer distrito electoral del estado de Zacatecas muchas gracias a todos ustedes amigos entrañables gracias también a mi familia que me acompaña esta noche muchas gracias y de eso no tenemos la menor duda quiero decirles como lo he venido haciendo desde hace algunas semanas en que me inscribí para contender por mi partido y por la coalición Compromiso por México que vamos a una campaña de propuestas vamos a una campaña en la que no buscaremos denostar al adversario vamos a una campaña en que no le apostamos a la suciedad de la política vamos a una campaña en la que queremos recuperar la confianza de la ciudadanía y lo decimos con toda la fuerza en esta campaña no habrá armas para ganar aquí habrá herramientas para construir una victoria el próximo primero de julio y vamos también a una campaña donde no le apostamos a la venganza vamos a una campaña en la que no le apostamos a la crítica destructiva al contrario vamos a una campaña que quiere sumar todos los días vamos a una campaña que integre a la sociedad de Fresnillo vamos a una campaña sin miedo a una campaña sin rencor vamos a una campaña de alegría a una campaña de emoción vamos a una campaña en la que queremos contagiar el buen ánimo y queremos contagiarnos del buen ánimo y de las buenas voluntades que habrán de sumarse en la que queremos y de las buenas 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 Vamos pues, tomando el ejemplo de la gente que trabaja de Fresnillo, vamos tomando el ejemplo de lo que se extrae de beneficio de las entrañas de este mineral, a sumar voluntades, a convencer, y es la primera vez porque ya me lo permite la ley, vamos a la conquista del voto de los fresnillenses y de los habitantes de los ocho municipios de este distrito electoral. Los invito pues, los invito pues a que hagamos una campaña de conjunto, una campaña de propuesta, una campaña de la mano de Enrique Peña Nieto. Necesitamos un presidente de la República, amigo de Zacatecas, y necesitamos legisladores, amigos de Fresnillo. Y en eso, si ustedes confían en mi capacidad de gestión, yo también confío en mi capacidad de gestión, y habré de trabajar por el bienestar y el futuro de Fresnillo. Muchísimas gracias y vamos a la victoria. ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! En los circuitos estamos con Pico, en San Imano estamos con Pico, en Sobrebeto estamos con Pico, en Pielosa estamos con Pico, en Galera estamos con Pico, en Jiménez del Perro estamos con Pico, en mi estado estamos con Pico. Yo soy Fito Bonilla, tu familia, mi compromiso.